Si buscas calidad y protección, Gare Case es tu mejor opción. Presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdés en una emisión más de esto que se llama trayectoria. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por siempre estar acompañándonos y estar al pendiente de todo esto que hacemos. De verdad que se los agradecemos bastante, bastante. Y bueno, pues la única forma de agradecérselo es traerles artistas de esos grandes que les gusta ver a ustedes aquí en este programa. Y el día de hoy, fíjense, es la primera vez y va a ser nuestro padrino ahorita, es la primera vez que traemos a uno de esos compositores grandes. Conocemos a los artistas y a los que hacen grandes estas canciones, pero es la primera vez que traemos a un compositor de esos grandes, y me refiero a mi querido amigo Rubén Ramírez. Leoncito, ¿Cómo estás Rubén? Mi querido Paco, un saludo afectuosísimo desde Ferdinio Zacatecas para Monterrey y el mundo. Bendito sea Dios, aquí andamos todavía con salud, ¿Verdad? Porque aquí nos podemos mover y aquí estamos a tus órdenes. Exacto, no, no. Oye, ahorita ya decimos que ya teniendo salud, ya estamos del otro lado, lo demás ya es ganancia, ¿Verdad? Bendito sea Dios que sí. Qué bueno. Sí, fíjate que. Oye, pues te digo, oye, eres nuestro padrino aquí de la parte de los compositores. Ajá, ojalá que tengamos suerte y que haya mucha, mucho éxito en tu programa, que nos vaya bien a ambas partes, ¿No? ¿Verdad? Claro. Que nos vaya bien y sobre todo que a la gente y a tu público les guste nuestro programa y aprovecho este momento para agradecerles a todos, a todos, la gente que va a ver este programa, este, por todo su apoyo para mis canciones. Claro. Para mis humildes canciones. Oye, me gustaría que, me gustaría que la gente opinara, ahorita, ahorita vamos a platicar algunos de tus temas, de tus grandes temas, pero me gustaría que ahorita, que ahorita que los platiquemos, que la gente, que la gente nos platique si tiene alguna anécdota con alguno de tus temas. Claro. A lo mejor alguien se enamoró con tus temas o la han bailado, ¿No? Muchas cosas. Claro que sí. Te vuelves parte de la vida. Te parecen perfectas. La gente. Sí, sí, sí. Fíjate que un tema, pues son pequeñas historias de la vida cotidiana, ¿Verdad? Entonces, pues vas haciendo el tema y hay a quien le queda, así que como dicen, que le queda el saco, ¿Verdad? Claro. Sí, sí. Aquella persona andaba peleada con su pareja y pues le encajó el, el, la vestimenta y pues se ubica o se, se, se identifica con aquel tema y pues se llora a veces, a veces se siente muy contento, en fin, pero son pequeñas historias que Dios nos ha dado la oportunidad de escribir y ponerle música y bueno, pues agradecer también a todas las agrupaciones que habían hecho el favor de cantar mis canciones, agradecer a todos los locutores de todas las difusoras, porque también es una parte importante para el artista, tanto el cantante como el autor, ¿Verdad? Ya que si ellos no promueven nuestro material, no lo programan, pues estamos perdidos, ¿Verdad? Pero afortunadamente yo me considero un afortunado porque, bueno, pues mis temas han alcanzado unos niveles importantes gracias al público, gracias al público que les ha gustado mi trabajo y que me han hecho el favor de apoyarme. Claro, oye, pues, ¿Qué te parece? Bueno, primero platícanos de dónde tú eres originario. Mira, yo soy originario de Fresnillo, Zacatecas, aquí muy cerquita de Plateros. Mi nombre es Rubén, mi seudónimo Leoncito Ramírez. ¿Por qué? ¿Por qué Leoncito? Te voy a decir por qué Leoncito. Mucha gente me pregunta, ay, pues te llamas Leonardo, te llamas, yo, ¿Cómo te llamas? Menos Rubén. Lo que pasa es que yo tuve un negocio por veintiocho años, una dulcería que se llamó Leoncito, y de ahí, de ahí viene el seudónimo. Este, si tú te, te das cuenta o te enteras, la gente tenemos la costumbre buena o mala de llamar a las cosas por lo más fácil. Ve ahí con el gordo, ve con el chato, ve con el, ve como ve. Entonces, bueno, pues este, el seudónimo o el apodo viene de mi gente, de las que me hicieron favor de, de que eran mis clientes, que me dieron para comer, ¿verdad? Entonces, pues de ahí, de ahí viene el seudónimo de Leoncito, que para mí ha sido muy satisfactorio, y es mi segundo nombre, que de alguna manera ha dado suerte, porque ha habido ocasiones que llega el, el grupo, o el cantante, con su disco, o llegaba con su disco, a tal o cual difusora, ya lo, se lo presentaba al locutor, o al programador, ah, mira, traes un tema de Leoncito, a ver, ponlo. Y eso es bueno, tanto para el cantante como para mí, ¿verdad? Y pues esa es la historia de por qué Leoncito. Te repito, yo soy de Fresnillo, Zacatecas, sí señor. Oye Rubén, antes de empezar con toda la historia de, de, de tus, de cómo empezaste a componer, y de cómo, cómo surge todo esto, me gustaría que le platicaras a la gente, un poquito de, para que se vayan ubicando, quién eres tú, y las canciones que has hecho. Platícanos un poquito, algunos de tus, digamos, no sé si tengas ahí, yo creo que me imagino que como todos tienes tus consentidas, ¿no? O algunas de las que más hayan impactado en la gente, y quiénes te las han encantado. ¿Se puede hacer un recuentito así, empezando con eso? Sí señor, sí señor. Déjate digo antes que nada algo, que claro, todas son mis consentidas. Es como tus hijos, todos son tus consentidos, ¿verdad? Que uno es tuyo, el más sexto que otro, bueno, pues así pasa. Pero bendito sea Dios que, pues para mí todas son importantes, todas son consentidas, y arrancamos con la primera que se llama Triste Despedida. Esta me la grabó los rehenes, cuando apenas comenzaban los rehenes. Este tema yo lo hice para otro grupito, pero luego vi al director de rehenes, se las presentó, y tan buena suerte me tocó que gustó, y fue un éxito grande. La primera grabación que se hizo, que es Triste Despedida, fue un éxito a nivel nacional. ¿Sabes? Si la recuerdas, el tren en la estación está silbando. Esta canción, la pequeña historia de por qué salió esta canción, cómo surgió. Si tú recuerdas, hay una canción que fue éxito grande de los Yonix. En la estación te vi partir, o creo que por ahí va más o menos. Estaba escuchando esa canción, y me gustó la idea. Y yo, bueno, voy a hacer algo que más o menos vaya a poder ser corriente. Y salió esto, Triste Despedida, que para mi fortuna, a la gente le encantó, apoyó, y la hizo éxito. Ok, excelente. Empezamos con ese. ¿Cuál más? A ver, danos uno más o menos ahí, qué es lo que has hecho, por favor. Ah, ok. Bueno, enseguida se grabó un tema con el grupo Rayo Láser. El tema se llama El Rorro, una cumbiecita. Enseguida se grabó un tema que fue un éxito ya a nivel internacional. Prietita, color de llanta, que la canta el señor Lorenzo de Monteclaro. No sé si la recuerdes. Sí, claro. Prietita, color de llanta, que fue un cañonazo. Luego viene un tema con los señores Freddys, cuando todavía eran Freddys, que andaba Arturo Cisneros. ¿Verdad? Con el grupo romántico de América. Amor y lágrimas es lo que siento cuando me besas. Y luego viene un tema que fue un súper cañonazo, con los temerarios. No me hace falta tu amor. No me hace falta tu amor. Espero que así lo entiendas. Éxito grande. Y luego viene un tema enseguida con los Reyes nuevamente. El tema se llama Mi Dulce Amor, que también fue un éxito de buen nivel. Y luego viene un tema éxito también grande de liberación. Una de las diez temas más importantes de liberación. ¿Quién me ha robado tu corazón? Que tiene arriba de 30 grabaciones. Y recientemente, recientemente te estoy hablando de hace un año, que me la hizo favor de grabar un paisano tuyo. El señor apellida, 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 ¿cómo apellida? Solista, él. ¿Cómo se llama este muchacho? Digo, no recuerdo. Ahorita te digo. Luego vienen tres temas que me grabó el grupo Super Sammy. De un nivel medio. Mi corazón no se vende. La tercera llamada. ¿Y para qué voy a volver? Luego, me toca la suerte que me graba el señor Fito Olivares. Un tema que se llama La Fortunita. También estuvo sonando bien, se puede decir. Luego, me graban Los Tiranos. Cuando estaba en Sumero Moe, Los Tiranos. Enseguida de hasta la bien la varga. Corazón, no seas tirano. Amarte fue en vano. Lastimas mi corazón. Esa es una de ellas. Enseguida me graba el señor Antonio Aguilar Jr. Un tema que se llama La Carta. Esta canción, yo la hice para temerarios inicialmente. Te las presento. Y me dice Adolfo, ¿sabes qué? Ve el grupo Zeus. Ellos movían a un grupo que se llamaba Zeus. Fui con el grupo Zeus y me mandaba un punto. Bueno, pasaron los días. Pasó el tiempecito. Y en una ocasión que anduvo Pepe Aguilar por aquí en Zacatecas. Voy a verlo. Le muestro un casete. Se me lleva el casete más bien. Eso fue un viernes y el domingo me estaba llamando aquí a tu casa. Le dice, oye, leoncito. Nada más te llamo para decirte que la canción, la carta, se va a grabar. Voy ahorita en el avión. Voy para Los Ángeles. Y la canción te la voy a grabar. No la muevas. Perfecto. Sí, señor. Pero pasó el tiempo. Pepe traía problemitas con la discurita y estaba congelado. Entonces la graba su hermano Antonio y el tema se convierte en un cañonazo. Este tema tiene su importancia por muchas razones. Claro, para mí, ¿verdad? El tema ocupa el segundo lugar enseguida de Luis Miguel. En tercer lugar lo ocupa Alejandro Fernández. Y en cuarto lugar queda Pedro Fernández. Pero fíjate un detalle todavía más importante. En este disco vienen cuatro temas de Joan Sebastián. ¿Qué le podía faltar a Joan Sebastián? Vienen otros cuatro temas de un buen amigo ya de Tijuana, Manuel Eduardo Castro. Del autor de... ¿Cómo? ¿Bocasuelto? Bueno, a él le graba a Vicente, a Alejandro. Puro gente importante le graba. Y viene un tema de aquí de nuestro desaparecido paisano Tomás Méndez. Y el tema de la carta de tu servidor que, gracias a Dios, se convirtió en un éxito grande. Decía que ocupó el segundo lugar y fue el único éxito de tres producciones. Posteriormente me graba otro tema Los Rehenes. Otro éxito que se llama Mátame. Si no quieres que te siga hablando. Luego me graba un tema más Los Tiranos. Soy amigo de la luna. Luego me graba Pedro Fernández. A raíz del tema La Carta, se abre la puerta con Pedro Fernández. Oye, Cañón, me dice, pues ¿por qué no me hice esa canción? Oye, Pedro, pues no te conocía, pero aquí te traigo material. Bueno, me tocó por la fortuna que me graba dos canciones. Una rosa para ti, delincuente juvenil. Traigo una rosa para ti, es la que hoy vengo a regalarte. Y la otra, soy un delincuente juvenil. De esta prisión deseo salir. Debo aclarar cuál es mi falta. Luego me graba el grupo Kamikazes, que es otra parte de Rehenes. Se separó una parte, hicieron dos grupos los Rehenes, vamos. Y surgieron los Kamikazes, me graban el tema Soy el Rehen, que fue un éxito de muy buen nivel y que apareció en un acoplado de 10 éxitos, junto con Liberación, junto con Miguel y Miguel y otros grandes. Luego viene un tema que se llama Pila de Agua Bendita, me la grabó la banda Jerez. Y recientemente, hace tres, cuatro meses, se acaba de grabar lo más reciente con un grupo local que se llama UD6. El tema es Muriendo mi corazón. Eso es lo más importante. Hay otros temas grabados, pero de menos importancia, con grupos que uno no salió, uno no tuvo un éxito, pero en sí, esto es lo más relevante. Órale, oye, pues me dejaste ahora sí que con la boca abierta, nomás te estaba oyendo y, hombre, qué chulada de temas. Oye, bueno, ahora sí platicamos, ¿qué te parece si platicamos? Ya la gente y tu servidor ya oímos, ahora sí que lo que traes en el morral, ¿y qué te parece si ahora sí platicamos un poquito de tu historia? Déjate, te digo algo más que... Sí, sí. Sí, de aquí hay trece temas, bendito sea mi señor, que están en la revista Billboard. Hombre. La revista Billboard, ahí nada más aparecen los cincuenta temas más famosos de Latinoamérica. Yo estoy con trece en diferentes temas. Imagínate. Gracias a Dios, artísticamente me siento bendecido. ¿Te sientes realizado? Pues sí. Sí, 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 sí. Aunque todavía, bueno, pues tengo aspiraciones a algo más, tengo temas en promoción, tengo entre otros temas, uno que es lo más importante para mí, lo más grande, es un tema que se llama Ave María, un tema de ópera, que lo tiene el señor André Bocelli, lo tiene una señorita que se llama... ¿Cómo se llama? Bueno, otra que se llama Amira Villegaje, estoy hablando de hace tres meses aproximadamente, se los hice llegar a los señores del Mariachi Vargas, que les gustó mucho, y bueno, pues estamos en espera de alguna respuesta positiva. Órale, pero ya, como dicen por ahí, ya estás hablando de las grandes, grandes ligas, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. No, hombre, qué padre. De ahí, bueno, de lo de ópera, es un tema que yo duré años, diez años madurando el plan, madurando el plan, pensando que yo quería hacer algo diferente, porque esto es lo más común que todo mundo hacemos, pero estuve pensando, ¿qué haré? ¿Cómo le haré? ¿Qué haré? Hombre, un día Dios me hizo favor de iluminarme, y salió ese tema, que luego te lo envío para que lo escuches, este, ya está la maqueta, y te digo, ya está por allá en, en Italia con ese señor, no te digo que se grave, no sé todavía, gustó el tema, pero vamos a ver qué resulta, ojalá Dios nos permita la oportunidad, de ahí la dicha de escucharlo pronto, ¿verdad? Claro, ¿de qué trata esa canción que le, que le mandaste a Andrea Bocelli? Se llama Ave María. Ajá, ¿y de qué, de qué trata más o menos? Ave María, gracias por bendiciones, es un tema dedicado a la madre del señor, eso es, como un agradecimiento, oye, ¿verdad? Y te digo el tema, ha gustado mucho, ha gustado mucho, yo te lo mando por WhatsApp, para que lo escuches, lo tengas tú por ahí, este, y a ver qué te parece, tú me das el visto bueno, pero el tema por acá, a la gente que se lo ha enviado, le ha gustado, Andrea Bocelli grabó, no me grabó esa canción, porque, pues tiene el corte más religioso, él grabó temas más populares, y quedó pendiente, pero no tiene todavía, vamos a ver si, en el curso del tiempo, nos toca la fortuna, de escucharlo, con una de esas voces privilegiadas, claro, no, sería un gustazo, sería un honor, cómo no, oye, bueno Rubén, platíqueme un poquito, ahora sí, de tus inicios, normalmente, mira, pues el que es mecánico, pues resulta que, o vio eso en su casa, o lo estudió, en tu casa, oye, ¿cómo llegaste, a ser tu compositor? Déjate, te platico algo, mira, mi abuelo, que en paz descanse, el señor, este buenos días, que está allá en la gloria, él era músico, era un señor chaparrito, con su guitarrita, pues el talón, ¿verdad? Y bueno, no sé si yo heredé ahí, porque tengo aparte, unos tíos músicos en México, los tres, lo que hace años, con éxitos grandes, ellos son mis tíos, son los hermanos de mi madre, entonces, yo cursaba el segundo año de secundaria, cuando, pues empecé con el gusanito de la música, mi señor padre, me compró una, una guitarrita, viejita, y ahí le sonaba por ningún lado, creo que le costó 20 pesos, una guitarrita, y yo le sonaba, y por ningún lado, pues no sabía nada, ¿verdad? Y ahí empecé a sonar, y a sonar, y a ir hilando versos, y empecé a hacer, pues, si servirá o no servirá, yo decía, ¿verdad? Pues escuchaba, para mí estaban bien, pero, pues, ¿sabes a qué sonará? Pasó el tiempo, andaba de moda, entonces, un grupo, de aquí, de Zacatecas, que fue un exo, un grupo exitoso, que se llamó, los astros, creo que todavía andan por allá, en los Estados Unidos, tres días, sin verte mujer, y es uno de los temas exitosos de ellos, entonces, bueno, pues, voy a verlo, ¿sabes a qué? Pues ya, y como pude, grabé un cassette, no sé hasta quién me pregunto una grabadora, porque no tenía ni para grabar, pues ya, les llevé el cassetteito, y no hubo suerte, me tiraron a León, pues, pues, fue tanta mi desilusión, que dije, no, pues esto yo creo que, no sirve, ¿verdad? Y pasaron los años, dejé ya, dejé el movimiento de la música, que no, eso no sirve, pero luego, después de varios años, no sé, 10, 15 años, se presentó aquí en Fresnillo, por primera vez, los bookies, estudiaron en Fresnillo, fui a verlos, les llevé un cassetteito, andaban por ahí, echaban una cascaíta de fútbol, pues fui a verlos, señores, miren, soy culano de tal, y, pues traigo unas cancioncitas, a ver, y, me hace el favor de escucharlos, a ver si les gustan, no, me dijo, no, ¿sabe qué? no se puede, no se puede, porque aquí el director es Marco Antonio Soris, y él es el compositor, entonces no se puede hacer nada, bueno, pues ni modo entonces, ¿verdad? Y, pues bueno, así seguí, así seguí picando piedra, viendo un grupo, viendo otros, unos me atendían, otros me mandaban por un tubo, entre otros los bondadosos, yo, no, tenemos un compositor muy bueno, ah, que caray, bueno, pues ni modo, y así, seguí viendo muchos grupos, muchos grupos, picando piedra, picando piedra, y todavía seguimos igual, y bueno, pues a raíz de esa grabación de los rehenes, pues ya se empezaron a abrir las puertas un poquito más, y ya empezó a haber más posibilidades de, de grabaciones. Órale, excelente, oye, siempre he escuchado, bueno, son dos preguntas, dos dudas que tengo en general, digo, no, no, no necesariamente contigo, pero sí en cuanto a los compositores, que, que, que es difícil llegar a, a, a los grupos, o sea, es complicado si no tienes así como que un, un respaldo de, no sé, de alguna disquera, o de, o de algo, o era diferente antes que ahorita. Mira, no, es difícil, siempre ha sido difícil, si te toca la suerte, que el grupo te atienda, nada más que te atienda, ya te fue bien. Yo no entiendo por qué razón, pasa eso con los grupos, porque nosotros, no vamos a molestarles, no vamos a pedirles nada, vamos a llevarles trabajo, y es lo que vamos a llevar, y a veces son más duros, lo dicen, los tenejales que la cal, porque los, los guaruras, ustedes dan un paquetazo, más que los artistas, verdad, pero te digo, pues si es un poquito, denle chance a que se rime, a lo mejor trae un tema buena, bueno, y les da para que pongan mucho tiempo, eso es lo que nosotros buscamos, nada más, que nos escuchen, que escuchen nuestro trabajo, no otra cosa, no vamos a pedirles nada, nada, verdad, pero sí es cierto, si logras que te escuchen, ya te fue bien, así es decir. Ok, oye, la otra duda que tengo, yo también, bueno, no tanto duda, porque si me han platicado, que hay, que hay gente, hay compositores, que tiran, así como esto, dos, tres éxitos, así buenos, que se los llegan a grabar, y de esos que venden, miles y miles, de copias, y si te da eso, para vivir, o sea, para vivir bien. Sí, mira, con mis canciones, se ganó, mucha lana, mucha lana, oye, así como, así como dice la palabra, mucha lana, desafortunadamente, viene el padeón, lo que hicieron, sí, gracias a Dios, yo vivo en mi pensión, yo ya de pensiones, los últimos 10 años, los trabajé en presidencia, me pensioné, y llegan regalías, gracias a Dios, que la compañía, esta nueva, compró la anterior, porque aquella no pagaba nada, no pagar, y esta, bueno, no te paga, creo que mejor, porque todo el jugo, que soltó la naranja, pues, ¿dónde quedó? En su momento, claro. Exacto, en su momento, porque ya lo que me está tocando, ya lo último, lo que está escurriendo, ya nada más, pero todo el jugo, que soltó la naranja, ¿dónde quedó? ¿verdad? Porque, mira, a mí me tocó la fortuna, vos decía que era un afortunado, los rehenes, con mi canción, triste despedida, se iban a conocer a nivel nacional, ellos sonaban aquí, nomás a nivel local, con esta canción, se despegaba un fuertísimo, este, Lorenzo Monteclaro, ya era una estrella, un cañonazo, ¿verdad? Los Freddy's, ya eran los señores Freddy's, exitosos, los temerarios, me tocó la fortuna, que ellos despegaban, en el disco anterior, de tu infame engaño, y en este, fue un trancazo, donde viene mi canción, los rehenes, mi dulce amor, ya eran más exitosos, que la primera, liberación no se diga, el primer disco, que le grabó a Ana Lupe, creo que, no me acuerdo cómo se llama, que le grabó a Ana Lupe, cómo me duele, creo que se llama, que fue un cañonazo, y en el siguiente, me grabó la mía, y fue otro exitazo grande, Super Sam, y salió regular, Fito Olivares, pues tuvo un éxito, también regular, Tiranos del Norte, me grabó enseguida, de hasta la bien amarga, y era el grupo, que estaba en Sumero Mole, si, Antonio Aguilar, te digo, fue un exitazo grande, porque bueno, tocó la suerte, que el tema fue el éxito, aun cuando venía, antes decía, de este señor, Joan Sebastián, y Manuel Eduardo, bueno, a mí me tocó la suerte, de verdad, otra canción con Tiran, digo con Rehenes, Mátame, que fue la única, canción éxito de ese disco, Los Tiranos, seguían siendo éxito, Pedro Fernández, pues tú sabes que, su señorón, este, Kamikazes, con mi canción, se van a conocer a nivel nacional, Banda Jerez, pues también ya ha funcionado, muy bien también, entonces a mí, me tocó la suerte, que la mayoría, de los grupos, que me grabaron, estaban en su momento, eran éxitos grandes, eran la sensación, por eso hubo mucha lana, pero ¿dónde quedó? es el problema, porque, si hay suerte, y te pagan bien, o sea, que el grupo, tenga éxito, y el tema es un éxito grande, te da para que ibas bien, ahora ya te digo, este, hace 15, como 17 años aproximadamente, yo me di, me bajé la sociedad, de autores aquí en México, y me fui a, a este, a, a Estados Unidos, media alta en, en Los Ángeles, y luego en Nueva York, me dijo la, la directora de Los Ángeles, la señorita Alexandra, la Yurico, me dijo, oye, leoncito, ¿cómo te he ido con tu música? Cuando presenté mi currículum, no lo vas a creer, entré por la puerta grande, oye, me dijo, pues es que tú eres muy exitoso, bueno, bendito sea Dios que sí, me dice, ¿y cómo te he ido con tus canciones? Digo, mal, ¿cómo que mal? Digo, yo vivo de mi trabajo, ¿cómo? Yo tenía la dulcería en todos, que me da para comer, no puede ser, digo, pues sí, yo vivo de mi trabajo, me dice esa chica, dijo, mira, no más con la canción de Temerarios, tú deberías estar viviendo, no a cuerpo de rey, pero bien, no, le digo, no, 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 yo vivo de mi trabajo, y de ahí mantengo la carrera, no, hombre, así es, y efectivamente, así me pasó a mí, a mí me tocó la suerte que, alguien más inteligente, más lángaro, pues se llevara mi lana, ¿verdad? Y te decía, qué bueno, esa empresa, me dio, y la compró Universa, para mí, pues se ha portado mejor, se ha portado mucho mejor, y bueno, pues ya me llegó un poquito más. Excelente, oye, pues es que está, está muy padre, porque yo sé que hay mucha gente que, que tiene esa duda, ¿no? Porque a veces no sabes, y como dices tú, siempre hay alguien más vivo que uno, y aprovechado, sí, 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 pero fíjate que eso se da en todos lados, en todos los aspectos, si tú vendes ropa, te plagia la marca, si tú vendes eso, también, si vienes que ellos, no te piratean, entonces te digo, este, bueno, yo soy ya contento con esta, esta editora, porque la editora, la función es, promover tus canciones, tu firma los derechos, para que ellos te promuevan las canciones, y te coloquen las canciones, luego cobran, y te pagan, normalmente es el 50%, pero esta otra, no pagaba nada, nada, pagaba, bueno, ahorita ya gracias, que ya cambiamos a esta otra empresa, pues ya me está llegando un poquito más, ahí se ve, no, qué bueno, tengo fe en Dios, que pueda haber, pueda haber este, por ahí un éxito grande, tengo algunas canciones, que les tengo mucha fe, y que considero, que podría ser, un éxito grande, hay que trabajar, con un buen cantante, con un, alguien importante, para que también el tema, el tema tenga resonancia, tenga peso, claro, oye, cuántas canciones son las que tienes, compuestas, tienes una idea, de la cantidad que son en total, mira, tengo muy poquitas, tengo 400, no tengo más, ni he querido hacer más, porque, pues no te graban, aquí está, esta canción arrecholada, con esa está bien, ya quisiera colocarlas, verdad, yo podía tener ahí unas, tres, cuatro mil canciones, pero para qué, prefiero hacer, poquitas, pero tratar de darles calidad, para que en un momento, dado que se grave, pues tenga el éxito, que se requiere, verdad, te digo, no, no trabajo mucho, porque, a lo mejor más adelante, me toca la fortuna, que se grave algo importante, y bueno, entonces, la exigencia, sea mayor, y tengamos que seguir trabajando, verdad, claro, oye, bueno, platícame, cómo le hace, un grupo, un cantante, o alguien, por ejemplo, en tu caso, que se quisiera acercar contigo, y decirte, oye, pues, me gustaría ver tus canciones, o, o, a ver cómo podemos trabajar contigo, cómo, cómo es normalmente ese trato, mira, ahorita, al final de la, de la entrevista, te doy mi correo, parece que hay un grupo que, si te interese, pues nos comunicamos, verdad, ahora, déjate, otro detalle, importante, a los grupos, evidentemente, a los grupos, se les ha olvidado, o no lo saben, no sé, que el compositor, es el 50% del disco, el, el autor, forma, o representa, el 50% del disco, el autor, y su canción, el grupo, y la interpretación, es el otro 50, sí, pero, como hay algunos autores, en las agrupaciones, dicen, no, pues mejor, en un lugar que sea, que él se gane el peso, mejor yo me lo gano, y a veces, no les funciona nada, eso es un detalle malo, para las agrupaciones, verdad, entonces, pues bueno, pues hay que seguir, trabajando contra corriente, pero debían de tener, un poquito más de pericia, y más conciencia, de las cosas, porque aquí el tema, de aquel autor desconocido, puede darles, el éxito grande, que no lo han visto ellos, si no tienen temas, pues hay que seguir, y el autor, si no hay quien le cante, tiene los temas, de alguna manera, te lo canta en la cantina, o donde sea, el grupo que te canta, entiendes, entonces, es lo que no han ellos, entendido, pero a lo que, a lo que te preguntaba es, o sea, tú les, tienes un, digamos, una, estas son mis canciones, y tú se las muestras, o ellos te dicen, o ellos te dicen, oye, me gustaría que me escribieras una canción, de así, o sea, o como, como se maneja eso, mira, vamos a decir, este, que me dijera, X grupo, X cantante, oye, los ángeles azules, oye, una canción, bueno, entonces, si no la tienes, hay que hacerla, hay que hacerla, este, de acuerdo al estilo, de acuerdo al género del grupo, sí, hay que, hay que trabajar el género, sí, o que Pepe Aguilar, también igual, hay que trabajar algo, algo que se parezca a lo que él canta, hay que darle el matiz, a lo que canta Pepe. O sea, una cosa es lo que tú compones, digamos, la letra, y luego ya dependiendo, o ya desde que la, desde que la escribes, ya piensas, esta, como que suena, sonaría más como que con mariachi, o esta, es una cumbia, sí, sí señor, así es, sí, decía, dice, mira, si el título se va a llamar, este, la prieta o X, pero para que aquí le podrá quedar, ah, pues al grupo fulano, empieza a trabajar, sobre el estilo del grupo, sí, ya, yo, van a hacer la maqueta, oye, quiero que suene a esto, ya te haces la maqueta, que suene a ese grupo, ¿verdad? Para que sea lo más parecido, y tengas más posibilidades, de que sea aceptada. Claro, que les llame la atención, ¿no? Ese es así, así el drama, no sé los demás compañeros, cómo lo hagan, sí, 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 que se escuche lo más parecido, tengo temas también para Bronco, también. ¿Para Bronco? ¿Cómo ves? Tengo, te voy a cantar un pedacito de una que tengo para Bronco, que la hice hace años, no ha, no ha habido oportunidad de, pues, tiene material, pero no ha habido chance, de nada, esto se llama Yeguita Fina, ojalá viera el, el, entrevista a Lupe, y se comunica, dice, tengo una novia muy linda, parece Yeguita Fina, tiene mirada copeta, que cualquiera lo domina, así empieza, y le decía el estrellillo, Yeguita Fina, Yeguita Fina, yo te tengo que amansar, Yeguita Fina, Yeguita Fina, para llevarte a mi corral, es una cubiecita, ya con los agregos, pues, Bronco, exactamente, así es como yo trabajo, te decía. Órale, qué padre, oye, y normalmente cuando uno escribe una canción, digo, eso, fíjate que me lo han preguntado mucho, aquí en, en, en las páginas, tanto en Facebook, como en YouTube, y yo no he sabido responderles, ojalá tú, tú me digas, qué se puede hacer, o sea, uno escribe una canción, cómo la registras, y dónde la registras. Ah, bueno, mira, este, hay que registrarla, en el derecho de autor, hay unas oficinas, allá había de haber en Monterrey, es donde vas a registrar tu canción, este, es la de, déjame ver, si es derecho de autor, me parece, y luego ya, este, eh, ya de ahí, pues comienzas tú a promover, ahí cuando está el registro, investiga eso, el derecho de autor, sí, y investiga tú eso, y ya vas, ya vas tu canción en un CD, y te lo registras, y comienzas a promover. Claro, y recomendación, yo creo, para todos los compositores, que mientras no la tengan registrada, ni le muevan, ¿verdad? Pues mira, yo duré un tiempo, que no registré las canciones, se grabaron, no hubo problema, porque saben que hubo una, una demanda, es pesada, entonces, pues para qué se meten en problemas, mejor cada quien, que mueva los unidos, ¿verdad? Así es. Claro, no, excelente, oye Rubén, pues me da mucho gusto, todo esto que nos estás platicando, hay algo que se nos esté pelando, que quieras platicar aquí, con, con toda la gente. Bueno, mira, te decía, lo de la carta, que obtuvo en segundo lugar, que me tocó a un gente muy importante, que me grabara, y eso es satisfactorio, es, este, algo que te motiva, porque sabes, que tu trabajo, no ha pasado en, en blanco, a la gente, la ha aceptado, les ha gustado, y bueno, pues ahí sigues trabajando, ¿verdad? Claro que hay que seguir, picando piedra, gracias, yo te dio éxitos buenos, pero, pues sigue todo a mi día, entonces, pues hay que seguirle echando ganas, mientras yo, nos dé licencia de, tener vida, pues hay que seguirle echando ganillas, para que, bueno, pues este, te pedido que tenga un, algo importante, que dejar a, a tu familia, ¿verdad? A tu pueblo, que la gente te recuerde con cariño. Claro, oye, ¿tienes algún, algún tema, o algunos temas ahorita, que digas tú, oye, yo ya tengo estos listos, y los quisiera, mover acá, o los quisiera ofrecer acá, si tienes así, algo ya preparado, digamos. Sí, 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 tengo temas, nada más que desafortunadamente, ahorita no se puede hacer nada, bueno, tengo un tema, que da donde grabar, velo, los señores muecas. Ok. Este tema debió de grabarse, en diciembre, solo que, pues tuvieron problemas, con el señor del bajo, y falleció, entonces, se pospuso, hablé con ellos, ahora unos, tres meses, me dijo, mira, se pospuso, pero estamos en los dichos, entonces, estamos pendientes, a ver si, si el tema se graba, verdad, el tema se llama, te estoy queriendo bonito, y es una balada ranchera, como lo que grababa Temerarios, suena, suena bonito, vamos, sí, y ellos les encantó, entonces, ojalá que, que pronto podamos disfrutar, allá en la radio, y en las redes sociales. Claro, oye, me imagino que sientes bien padre, ¿no? Digo, cuando alguien te la graba, y cuando alguien, y cuando ya lo ves, que está haciendo un éxito, y que está en el radio, y videos, y todos lados, ¿no? Fíjate que cuando salió, mi primera grabación, triste despedida, y yo iba a Zacatecas, no sé a qué asunto iba a arreglar, y venía mi coche, y siempre iba el radio encendido, entonces, este, el locutor anuncia, y el tema de, de rehenes, triste despedida, hombre, no llamo que sea de gusto, pues es que, es que eres tú mismo, esas canciones, eres tú mismo, sí, como, como, un, un jugador de fútbol, que es exitoso, es tú mismo, es su gente, es tu vecino, es tu paisano, ¿verdad? Entonces, pues sí da gusto, ¿cómo no? Que tu trabajo sea reconocido, que tu trabajo sea aceptado, es algo muy importante. Excelente, oye, también antes de empezar ahorita la entrevista, me platicabas que tienes unos temas, a ver, platícale un poquito a la gente, del género western, a ver, platícanos cómo, cómo, a quién te gustaría ofrecérselos. Bueno, tengo un par de temas western, uno fechado en 1860, son del corte de las películas John Wayne, de aquellos temas viejos, sí, de la conquista del oeste, uno de ellos se llama Arizona, que es la chica del bar, y el otro se llama El tesoro y el viejo, un viejo minero que anda, que se encuentra con una mina, un tesoro, ¿no es cierto? son temas escritos en español e inglés, bueno, me gustaría mucho, a ver si hay algún grupo, o cantante americano, que pudiera, o pudiéramos contactarlo, porque esos temas, lo ideal es que se graben en inglés, ¿por qué en inglés? ¿por qué en inglés? pues hombre, queramos o no, es el idioma importante a nivel mundial, ¿verdad? entonces, es donde va a tener más trayectoria, más trascendencia, más impacto, los temas, te decía, están escritos en español e inglés, pueden grabarse en español, pero, como que, ¿quién en México? no, no tomamos, este, en cuenta, ese tipo de situaciones, vamos, no le damos el valor, si te fijas, nuestra música mexicana, en Estados Unidos, y otros países, es muy, muy valorada, la gente la valora mucho, y aquí no, aquí no, aquí no, no apreciamos nada, mejor hablamos con otros, oye, como a qué tipo de grupo, crees que le quedaría ese, o cantante, o a lo mejor para, como para tema de una película, ¿no? estaría todo a ver. Exacto, sí, son para película, el guión, o más bien, la historia de la, de la, de la canción, este, hay que hacer el guión, para hacer la película, y cantarla, el tema, de la película, como tema central, bueno, imagínate, estaría todo a dar, claro, sí, bueno, hay un cantante, muy importante, de la música, country, o western, como se llama, ese señor, Alan Jackson, sí, cómo no, qué bueno, que fuera uno de esos, o alguien a bajito, poquitito, o un grupo importante, que toque con, y también, que sea en inglés, te digo porque, bueno, yo los temas, los considero buenos, claro, son ellos, yo qué puedo decir, pero buenos, a lo mejor, hasta les gustan, y son éxitos, mira, yo sé que hay mucha gente, que nos está viendo, de todos, de muchos lados, y yo sé que va a llegar, a los oídos, y no de ellos, directamente, de alguien cercano, y pues ahí les encargamos, que les compartan, esta entrevista, para que te conozcan, sí, 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 de hecho, te voy a dar el correo, para que, si hay alguien, que le interese contactarme, pues ahí, mero vas al, contacto, ¿verdad? ¿Qué te parece, si lo puedes comentar aquí, o cómo ves? Pues si quieres, lo decimos con mucho gusto, leoncito, es todo, con minúscula, leoncito, ramírez, cincuenta y cuatro, arroba, hotmail, punto com, ahí está, para todo el que quiera, tener contacto directo, contigo, ahí en ese correo, y ya, que se ponen de acuerdo, y que vean, las canciones, ojalá, ojalá que hubiera, que hubiera un grupo, para esas canciones, ¿verdad? No hombre, vas a ver que sí, quiero ver, si puedo contactar, algún grupo norteño, pero que ese norteño, suene, en una parte a rock, porque tengo un tema, que se llama, carrera panamericana, si tú sabes, hay una, hay una carrera muy importante, o hubo, creo que ya está suspendida, carrera panamericana, en la cual, eh, participaban, unos señores muy importantes, norteamericanos, creo que eran cantantes, entonces, entonces todavía, me parece que eran este, no recuerdo, eran muy famosos esos entes, y podría, podría ser atractivo, el temita, así, panamericana, carrera maratón, donde aquel tipejo, me robó su corazón, lara, 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 oh, qué dolor, oh, qué dolor, entonces, es norteño, y luego ya entra ahí, algo, así, roquerito, ¿verdad? claro, oye, me suena como esas canciones que cantaban, los tucanes de Tijuana, por ejemplo, algo así, ¿no? sí, 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 entonces, tenemos algunos temitas ahí, los podemos, ahí, si hay alguien que le interese, podemos platicar, y a lo mejor llegamos a un buen acuerdo, ¿verdad? pero eso de eso de los westerns, sería fabuloso, fíjate, contactar a algún grupo importante, o algún cantante importante, que le puedan gustar, claro, que le quieren, porque si es un cantante que no suene, pues no salimos del apuro, ¿verdad? sí, claro, no salimos del apuro, y nomás grabarla por grabarla, pues como que no, ándale, ándale, ya hubo un cantante que la quiso grabar, Arizona, pero me dice, oye, dame esa canción, está bien, pero voy a cambiarle eso, no, 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 así déjame, no, no, así déjame, no la muevas, mejor una grabación, ¿por qué casos tiene? ¿por qué casos es mejor? ahí la dejamos, ¿verdad? y estamos con esa, y si es lo correcto, y hacia allá los señores, que son, que son los de las películas, y son gente muy importante, muy conocedora, y dicen, oye, ¿cómo voy a decir? Perfecto, te sabes, pero ya alguien, alguien que tenga el conocimiento, ¿verdad? Excelente, esa es la cosa, muy bien, hombre, muchísimas gracias, Rubén, Leoncito Ramírez, y señor, a la gente, no, hombre, muchísimas gracias, algo que le quieras comentar, a la gente, a toda tu gente que está viendo, y que yo sé que estuvieron bien interesados, en esta plática, en esto que has hecho, en toda tu carrera, y que sé que están bien gustosos de verte, mándale un saludo a toda la gente, bueno, como no, con mucho gusto, lo voy a repetir, gracias a todo tu público, y a todos los, los fans, de alguna manera, Leoncito, que me han hecho el favor de apoyar mis canciones, les agradezco, y pues ojalá Dios nos permita seguir viviendo, para darles más canciones, ¿verdad? Y que nos sigan haciendo el favor de apoyarlos, y les mando un saludo, aquí desde Fresnillo, hasta donde, hasta todo el mundo, quiero que sepas, que esta última canción, o algunas de mis canciones, están en China, tengo uno de mis hijos, el que te contactó, él es ingeniero, y trabaja en una empresa china, en Ciudad Juárez, entonces estuvo de compañeros, aquí a unos chinos, de China, ¿verdad? Y pues hicieron amigos, allí en inglés, platicaban, y se llevaban los temas, para allá, para China. No hombre, qué chulado, imagínate. Este programa, yo creo que lo van a estar viendo, por ahí en China también. Un saludo, claro, para todos, todos lugares, claro que sí, con todo gusto. Un saludo muy afectuoso, Miguel y Paco, y aquí tienes un amigo. Perfecto. Que sigue tus órdenes. Muchísimas gracias Rubén, te agradezco, hombre, pues agradezco bastante, este tiempo, todo esto que nos platicas, y también muchísimas gracias, a todos ustedes, que nos están viendo en su casa, y que siempre, pues nos acogen, y nos dan mucho cariño, y nos comparten, y nos platiquen ahí todo, platíquenos aquí en los comentarios, cuéntenos, qué les pareció esta entrevista, y yo creo que, te digo, es la primera, pero no creo que vaya a ser la última, yo creo que, es la primera, de muchas que vienen, contigo, y con muchos compañeros, tuyos compositores, yo estoy a tus órdenes, cuando tú gustes, perfecto, muchísimas gracias, te mando un abrazo, y mi agradecimiento, igualmente Rubén, cuídate mucho, y nos vemos en la próxima, hasta luego, seguro, hasta luego, si buscas calidad y protección, Gary Case, es tu mejor opción, presentó, y nos vemos en la próxima,